Esto va a indicar a todas las mujeres del mundo. Vamos a mover la cintura, vamos a ponerle fwey. Vamos a hacerlo con el compi retillo para que lo vayas. Yo sacudo, 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 sacudo. Que no, que no. Que no, que no. Mamá un temo como tú la sacudes. Como tú la bajas. Como tú la subes, te gusta caas, te乐as. Sal, de eso que me hiciste, mamá un natural no vengo. No me veo así, y tú no me envías alzado. Mi No me tienes con Torulo, me tiene enfermos tras del lado, Como quiso de mi casa se lega Lo baila abajo, lo baila pegado Y yo lo estoy acostumbrado Yo sacudo así, me muero, me muero Me muero, me muero Yo sacudo, 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 sacudo Me muero, que muero, que muero Sacudo, 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 sacudo Me muero, que muero, que carajo Y ahora tienes que parar Sacude, sacude, sacudelo, mami Y poco tú me tienes mal Te envuelve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Lo mami, que ahora tienes que parar Sacude, sacude, sacude Lo mami, poco tú me tienes mal Bueno, bueno, y mueve lo con el Sacude, lo con el Y mueve y sacude, mueve y sacude Enmueve lo con el Sacude, lo con el Y mueve y sacude, mueve y sacude Vaya, 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 que sabroso. Eso me gusta. Me gusta. Vamos a arrepentirlo. Sacudo, 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 sacudo. Que morro, que morro, que morro. Sacudo, 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 sacudo. Que morro, que morro, que morro. Oye, un papá de tío, un papá de tío. Si, el tío. Para que no volvamos a decir después me digan si te gustó. Lo maquinarios, amantes, pido. Para que no me recorre, no sacudes, yo. Que morro, que morro, que morro. Que morro, que morro, que morro. Sacudo, morro, sacudo. Ya hay morro y sacudo, morro y sacudo. Móvi sacude, morro y sacudo. Móvi sacude, morro y sacudo. Jajaja, ya tú sabes que es el sol.